TIEMP DEV MATCH Tengo enemigos en el cajón Aquí para el ampollo Permiso No lo coja, no lo coja Cojalo ahorita que esta jugando Espérate, llamo ahorita, estoy ocupado Es el del delivery, el delivery de Luis Te crees, eso es Uber Eats, Uber Eats de Luis Diablo que embuste, como lo disparaste brother Escucha, escucha, escucha El tiro en medio el viejo Se tiró en medio ¿Qué pasó? Ese Uber Eats de Luis Soy yo campero Este tipo como se tira al piso Darifat Sacks se llama Si, está campeando Para que sigas campeando, porco Eh, lo jaste a tiro Tiene un trofeo ahí atrás Vamos a ver Tiene un trofeo ahí atrás Vamos a ver Vamos a ver Enemí clas, destino Uncómodo ¡Tenido! Metí estas escopetas a su espalda que me salieron tan feos. Ah, pero hoy nos vamos a matar. Pon esa mierda, ¿no? Me cogí. ¡Reloading! Está jodiendo por ahí en el medio, está dando vuelta en el mismo sitio. El que te mató. Te mató hace menos alto tiro a mí. ¡Ese tipo como se tira en el piso, brother! ¿Qué es eso? Y el viejo, protejan al viejo. Viejo, te van a comer el culo, viejo. Voy a usar a Luis de carnavela. ¡Jajajajaja! ¡Dios de la corna! ¡Cabro! ¡Luis, muevo el joystick que te van a comer las nalgas! ¡Luis, muevo el joystick que te van a comer las nalgas! ¡Mierda! Viejo. Voy a tirarle un trofe aquí al lado, para que no lo maten. Tira un trofe ahí. Me lo traje, me lo traje, me lo traje. Me lo traje, me lo traje. ¡Sí! Y hay otro por ahí, Danny. El mismo te mató. Pues ustedes van a matar a ellos. Es simple, pues lo harían. Vamos a matar al piso ya. Vamos a matar más rápido. Me traje al otro. Vamos a matar. Vamos a matar. Tú dices que hace tiempo que no vas a partir. ¡Enemy UAV! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Trophy system deployed. ¡No le sale! Está jodiendo, está jodiendo por allá. Cuidado, por la oficina. Luis, te va a comer el culo. Mómate de ahí. Bueno, para acá tú. No todo el tiempo del hombre. Mira, caribela esta. Diablo, Danny, están en esa misma esquina donde te mataron ahorita, brother. Están ahí, están todos ahí, están todos ahí. ¡Ah! ¡Nos vamos a venir de salir! ¡Ah! ¡Nos vamos a venir de salir! ¡Ah! ¡No estamos en el medio! Bueno. ¡Está ahí en el carro por dentro! ¡Escogí! Ok, el único que se tiene al piso es él. ¡Sí! ¡Para acción! ¡No sé qué cosa! ¡Luis, te vas a dar una vuelta por allá! ¡Te vas a comer el culo! ¡No, no, no! ¡El único que se tiene al piso es él! ah mira que desgraciado de ahi mira vaya para donde va louis vayala que mierda son enemigo en el centro que maricon tiene turbo en el culo toma ahi esta venia cogiendo y le esperé con el escopetazo saco a louis por esta comiendo mierda enemigo UAV en frente ah esta 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 este no me preocupa que en granada no nos vamos a matar esta 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 está ahí, pegó a la pared si está ahí, me mató a mí también y había tirado ahí un trofe me cogí esta gente malo ah, que tú me mates como se supone a mí no me importa pero que estés campeando cambio cambio bien brutal está allá donde estábamos nosotros no, no, no 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 ahí está, ahí está, muy bien, muy bien me gustó eso, me gustó no 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 para que te esconda, porco ojalá haya sido el último equipo que fue doble, brother mira, uno ahí había otro, empiezo a comer mierda es que no sabía, no sabía lo hubiera pintado